Hoy, alien momificado. Para hacerlo, voy a utilizar un esqueleto este, este, el de Halloween. Pues mira, vamos a tener que rellenar sus extremidades. ¿Con qué? Yo con arcilla, pues utilizar plastelina o cualquier cosa que tengas por casa que sirva de masa. Hacemos un churrito y vamos rellenando todas las extremidades. Yo, por ejemplo, fíjate, aquí he modificado un poquito las costillas para que veezca más un alien. Cubrimos todo, incluimos los detalles que hacen que parezca un alien de verdad. Por último, la cabeza. Hay un buen trozo de arcilla, apretamos fuerte y le damos esa forma triangular. Con una cuchara nos vamos ayudando y también nos sirve para hacer los detalles de la cara. Cuando tengas todo el alien terminado, lo dejamos secar un poquito y ahora vamos a por el mejunje. Cola, agua, a partes iguales. Lo mezclamos bien hasta que salga este líquido y vamos cubriendo con un pincel. Pasamos por encima el mejunje, luego cogemos papel higiénico y vamos pasando por encima. Fíjate, en la cabeza también más mejunje, papel higiénico, que es muy finito, y otra vez mejunje por encima. Cuando hayas terminado, lo dejamos secar. Y cuando ya esté listo, simplemente tienes que coger una caja, papel de seda, trasladamos nuestro alien con mucho cuidado, que es muy sensible, y fíjate, ya tienes tu alien momificado. Fantástico, ideal.